Beto Alfa Noticias Hola que tal amigos y amigas es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video mas de Beto alfa noticias comenzamos con las noticias del día de hoy amigos no sé si recuerden que hace como será dos meses les platique les mostré cuál era el sueldo de centroamérica comparado con el nuestro no con el disque aumento que dio lópez obrador bueno lo comparamos y vimos que los tres países de centroamérica a los que lópez obrador donó millones millones de dólares de nuestro dinero para centroamérica salvador honduras y guatemala así también las becas de ninis y sembrando vida se fueron para honduras el salvador y guatemala les decía hace un tiempo atrás precisamente cuando lópez obrador entregó los primeros millones al presidente del salvador najib bukele ahí fue cuando dijimos los mexicanos teníamos un peor salario que los tres países juntos de centroamérica y también dijimos que por eso los centroamericanos no querían trabajar en méxico sólo vienen a hacer un cargo más para el gobierno sólo vienen por acarreo del propio gobierno y de la onu amigos se los dijimos y muchas personas nos dijeron tú estás loco esa gente viene huyendo por pobreza racista xenófobo así como también muchos comentarios decían cómo crees que centroamérica va a tener un mejor sueldo por eso lo estamos apoyando decían los comentarios ustedes mismos los personas que alaban y quieren a lópez obrador que siguen a lópez obrador decían eso pero qué creen la semana pasada señores lópez obrador ya saben en su gira artística por la república asegura que mientras él estaba checando los salarios en su escritorio ya saben con los pies arriba del escritorio leyendo tranquilamente como todo un rey en su palacio dice que se lleva la sorpresa que se encuentra con que centroamérica los tres países juntos tienen el doble del salario que tenemos los mexicanos como la ven que estupidez no mexicanos que no hay otra forma no hay otra palabra para describir esto que estupidez tenemos en el gobierno de méxico se imaginan entregó millones y seguirá entregando por año millones a centroamérica honduras guatemala y el salvador este señor dice que vienen huyendo de la pobreza la onu y bueno todos los de izquierda dicen que son migrantes excitados que vienen huyendo de la pobreza que vienen huyendo que no hay trabajo pero qué creen ahora sí lópez obrador el ganso bolivariano afirma que se llevó la sorpresa que méxico tiene el sueldo más bajo que los tres países a los que estamos dando millones y millones de dólares así como jóvenes construyendo el futuro sembrando vida aquí vamos a ver lo que dijo el ganso bolivariano bueno pero retomando el tema del salario me puse a investigar cuánto era el salario mínimo en guatemala en honduras y en el salvador y me llevé la sorpresa de que el salario mínimo en esos tres países centroamericanos es del doble en lo que es el salario mínimo en méxico fíjense en qué niveles estamos de deterioro económico social por eso tenemos que mejorar los salarios vamos a irlo haciendo poco a poco de manera gradual porque no se puede por decreto no es decir va a aumentar al cien por ciento el salario no tiene que ir poco a poco aumentando el salario para que vaya mejorando el poder adquisitivo de el salario amigos pues ahí está yo no sé si reír o llorar con este payaso que tenemos en la presidencia socialista que dice que se puso a investigar y que se llevó la sorpresa que ya después de haber entregado 90 millones de dólares para honduras 30 millones de dólares para el salvador 90 millones de dólares para guatemala se lleva la sorpresa de que méxico tiene el sueldo mínimo más bajo que los tres países juntos como ven mexicanos entregando millones diciendo que vienen huyendo de la pobreza y después acepta que si centroamérica tiene los sueldos más altos que mexico es que amigos de verdad de verdad es un total cinismo de este bandido corrupto de lópez obrador y por cierto que ni siquiera hemos visto en qué se invertido nuestros millones allá en centroamérica y asimismo está hablando de que va a empezar a subir los salarios en méxico yo les digo que si sube el sueldo sube todo sube el precio de todo así que va a estar igual o peor amigos y hablando en otros temas el ganso bolivariano vuelve a dar otra muestra de que la corrupción es el mismo que su gobierno es lo peor corrupto porque como ustedes saben hace unos días se le descubrieron al consentido de lópez obrador manuel barlet 12 empresas amigos 12 empresas a nombre de él de su esposa y de sus hijos así como lo oyen 12 empresas que pues le pasó a lo mejor no declarar en su patrimonio no pero el ganso bolivariano lo vuelve a defender vuelve a sacar las manitas por el porque porque son la misma porquería porque son los mismos corruptos cuando van a entender fanáticos and lovers que no importa el pri pan prd morena lo que importa son las personas que están en el poder y miren lo que dijo el ganso bolivariano el día de ayer defendiendo a sus mascotas vamos a verlo de él dice que está enfrentando una campaña en contra de su persona de parte de los adversarios de los conservadores y él tiene que responder como lo ha hecho y estoy seguro que va a aclarar todo esto que se está este difundiendo no le tengo confianza a la gente que hacen estas investigaciones porque no son este honestos siempre hay un interés económico político lo digo por como he padecido de calumnias durante todo el tiempo de ellos es un periodismo al servicio de los conservadores es que existe la prensa fifí ya no quería decirlo pues pero existe sí y existen grupos opositores tienen todo su derecho pero también nosotros tenemos derecho a dar nuestros puntos de vista pues estaban acostumbrados a que nada más ellos podían hacer cuestionamientos de todo tipo y qué bueno que se hacen los cuestionamientos que viva la crítica ahí está lo que dijo y otra vez como siempre es una campaña de la oposición dice él es una campaña de los neoliberales conservadores que él confía en barlet o sea que descaro sinvergüenza de este gobierno que cinismo tienen estos señores mira que están las pruebas todo está documentado todo está perfectamente comprobado y este señor dice que no que es una campaña de desprestigio en contra de su gobierno y se le nota en la cara amigos chequen bien el video se le nota en la cara la mentira no sabe ni qué decir al respecto y cuando habla dice lo primero que su pequeño cerebro puede procesar en poco o mucho tiempo ese señor es un descarado señores bueno amigos y amigas hasta aquí dejamos el video del día de hoy y ustedes qué opinan que López Obrador después de haber entregado millones de dólares de nuestro dinero programas sociales para Centroamérica ahora dice que se lleva la sorpresa de que Centroamérica tiene el doble de salario mínimo que nosotros como ven amigos así también qué opinas de que AMLO sigue defendiendo su pupilo barlet por 12 empresas que están perfectamente comprobadas denunciadas simplemente dice que es una campaña de desprestigio en contra de su gran gobierno majestoso y honorable López Obrador el ganso bolivariano que es una vergüenza como presidente bueno amigos déjenos comentarios aquí abajo ya sabes exprésate libremente y te recuerdo que si te gustó este video dale manita arriba dale me gusta para que esta información pueda llegar a muchas más personas y si aún no te has suscrito qué esperas hazlo ahora suscríbete y recibe las noticias diarias verdaderas sin chayote ni hueso político muchísimas gracias bendiciones viva libertad y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima